muy buenas a todos cómo están bienvenidos acá un día más a mi canal mi nombre es guillermo yo les traigo un vídeo diferente un vídeo que a mí la verdad me da muchísimo muchísimo gusto poder hacer en este caso voy a estar armando una computadora low cost para un suscriptor así es gente me trajeron una computadora en un estado pero bastante deplorable y bastante viejita bastante básica y la idea de esto es poder sacar un ensamble mejor para que bueno este suscriptor pueda al fin disfrutar de algunos juegos así que sin más preámbulos pónganse cómodos y espero que este vídeo y bueno muchachos lo que les comentaba en el último vídeo que estaba armando un pc low cost para un suscriptor la cuestión es que este suscriptor se contactó conmigo y me dijo bueno mira tengo este pc es bastante básico y tengo algo de dinero que se puede hacer se puede mejorar se puede arreglar así que yo le dije bueno tranquilo yo te ayudo nos juntamos en algún lado lo conversamos me traes el pc y lo vemos la cuestión es que la computadora es esta que tengo acá ya les voy a mostrar unas tomas más de cerca de ir sacando la tapa para que la vean de hecho la tapa trasera no la tiene es una pc socket 775 bastante básica no sé si se llega a ver todo el interior van a ver igual algunas tomas de la parte de adentro era un pc bastante bastante económico bastante básico bastante viejo también y bueno con bastante falta de mantención y él me dijo que le gustaba jugar gta 5 que le gustaba jugar de repente algún csgo fortnite y cosas así tampoco muy muy pesadas yo le dije bueno dejame ver la plataforma lo que tiene la computadora y vemos si se puede actualizar o no yo la fui desarmando la computadora y me encontré con que tenía un procesador core 2 dúo de 7500 que ya vimos acá en el canal hasta dónde puede llegar solamente 2 gigas de ram ddr2 en un solo dim y una placa ddr2 g31 de la marca arro la placa gráfica es todavía más básica es una vga 8400 gs un modelo ultra básico que incluso cuando salió era de bastante gama baja entonces hay que el panorama era bastante bastante complicado cuando vi la posibilidad de mejora viendo lo que tenía en mi casa porque tampoco podía salir a comprar nada porque el presupuesto que él tenía era muy limitado y sabía que si yo mejoraba la computadora con procesador y gráfica iba a necesitar sí o sí un mejor gabinete una mejor fuente y demás cosas y al final viendo la máquina decidí ya mejorarla por otro o sea le voy a dar una máquina mucho mejor que ésta porque la vamos a armar básicamente casi toda de cero y yo me voy a quedar con esta torre para ver si la puedo mejorar en el futuro con sugerencias de ustedes o con lo que yo tenga en mi casa o bueno quién sabe qué uso se le pueda dar a esta torre obviamente para que no se malentienda esta torre se puede mejorar se le puede poner un core 2 quad se le puede poner más memoria ram hasta 4 gb de dr2 se le puede poner una gráfica decentita pero visto que quería jugar gta 5 de vez en cuando que quería jugar forna quería jugar algunos juegos que sé que pueden demandar más de 4 gb de memoria dije bueno no me voy a arriesgar no voy a invertir tanto dinero y el dinero que él me dio en mejorar esto vamos a ver si podemos comprar algo mejor junto con lo que yo tengo en mi casa entonces yo a cambio me quedo con la torre y le entrego a él algo mucho mejor así que eso es exactamente lo que vamos a hacer muchachos yo tengo esta torre que la voy a dejar en un costado porque yo ya compré algunas cosas y otras que yo ya tenía mi casa voy bajando esto y lo que hice básicamente con el dinero del suscriptor fue comprar un kit de gabinete y fuente usadas para después en él meter componente que yo ya tenía digamos que le hice una permuta solidaria tomándole el hardware de él que vale mucho menos que el que yo le voy a dar y yo el dinero que él me dio lo invertí en comprar un gabinete y una fuente para mejorar la estética del pc ya que ésta estaba en muy malas condiciones repito la torre que él me dio se puede actualizar se puede mejorar pero como la madre era demasiado demasiado básica una g31 con 12 slots de ram y se le pueden poner hasta 4 gb solamente no había tanto margen de mejora y visto lo que yo ya les mostré en el vídeo del core 2 quad en 2020 yo quería realmente darle algo un poquito mejor por lo menos en términos de ram y de expansión así que bueno el gabinete que compré es este es un kit de gabinete y fuente cougar que es bastante mejor de hecho estaba hasta armado no tuve que hacer nada ya venía así es una fuente cougar st de 500 watts 80 plus white así que es mucho mejor que la fuente que tenía genérica el gabinete también es un cougar en realidad no sé el modelo pero esto es un kit que venía todo entero así que es el que voy a usar así que como les digo el dinero se invirtió en este kit de gabinete y de fuente la plataforma como les digo no va a ser un 775 en este caso yo tengo acá una madre y cpu que tenía en mi casa y que estaba viendo si le hacía un análisis ahora de cara a 2020 es una placa msi de socket fm 2 de amd hasta ahora yo no había hecho ningún contenido sobre esta plataforma pero creo que es bastante básica con un procesador amd a 10 6 mil 800 que es un apu bastante decentito para hacer un apu de los viejos de hecho es de los mejorcitos que hay es un quad core con frecuencia turbo de hasta 4.4 ghz es bastante decentito teniendo en cuenta que es un quad core solamente y que no se puede overclockear anda parejo con un core 2 quad quizá un poco más rápido un poco más lento parejo que yo entendía que esto era una mucho mejor opción que estarle poniendo un core 2 quad con ddr2 y bueno seguir extendiendo la vida útil de la madre que él ya tenía esta es un poco más nueva ya viene con ddr3 puede usar más memoria y en efecto va a poder correr más juegos que dependan de la memoria ram para no estancarse en los 4 gigas así que esta va a ser la placa base la plataforma va a ser esta procesador amd a 8 800 k por supuesto la refrigeración va a ser la stock de amd no la que viene con el procesador digo no no le vamos a poner ninguna tema que porque aparte tampoco tengo ninguna pero esto ya lo tenía a mi casa y es lo que le voy a colocar al ensamble de la memoria ram también va a ser una básica está crucial de 8 gigabytes a 1600 megahertz realmente es una memoria ram bastante buena y es más que suficiente para lo que él quiere para lo que quiere hacer y además estamos cuadruplicando la cantidad que él tenía solamente con un slot de ram así que incluso él si quiere puede agregar otro slot y tener 12 o 16 días así que esta va a ser la ram que vamos a ir colocando para que ya le quede colocada realmente creo que está bien con este kit él va a poder jugar a muchos juegos obviamente que de cara 2020 y los juegos de última generación más sepode pendientes está claro que no porque sabemos que el core dos cuadros bloqueado no puede con los juegos actuales así que acá no va a dar mucha diferencia pero para fortnite para lol para hacerse go incluso incluso capaz que gta 5 no va a tener demasiados problemas y él va a poder jugar a esos juegos sin dificultades así que esta va a ser la plataforma que vamos a utilizar con respecto al almacenamiento vamos a usar este disco duro que también tenía en mi casa es un western digital blue común y corriente de un terabyte este también es bastante barato no tengo una ssd para darle y el que tengo para ser de la pc china así que me lo voy a quedar pero éste ya tenía tirado ahí polvoso hace bastante tiempo y se lo voy a dejar también para el ensamble y finalmente la gráfica creo que va a ser el salto más bestial que va a tener este ensamble no voy a usar ni la tarjeta de minado que les mostré hace un par de vídeos ni ninguna otra que haya tenido yo en mi casa de las viejas sino que le voy a colocar esta que también tenía en mi casa hace un tiempo y que estaba por hacer la review que es una radeon r7 360 esta es una gráfica económica bastante buena no es para nada cara se puede comprar en ebay a un precio bastante bajo es muy buena si ustedes quieren ver el rendimiento de esta placa pueden ir a cualquiera de los vídeos que tienen mis colegas por ejemplo novatos metiendo mano o rincón steve yo le hice hace un año a esta gráfica a una muy parecida una review a la 260 x acá le dejo la tarjeta esta gráfica rinde prácticamente lo mismo que la 260 x así que pueden esperar un rendimiento similar para tener de referencia esta gráfica puede correr prácticamente cualquier juego esport sin ningún problema dota 2 fortnite csgo league of legends va y solamente requiere un enchufe de 6 pines de fuente así que no consume tantos watts no se calienta mucho y realmente es más que suficiente y supone un salto descomunal teniendo en cuenta lo que él tenía antes con la 8400 así que bueno estas son las piezas creo que es un ensamble bastante bastante equilibrado el procesador podría ser un poquitito mejor pero repito es suficiente para lo que él la va a usar y lo más importante y la gracia de este vídeo es que todo este ensamble supone un upgrade tremendo a lo que él me entregó así que ahora sí vamos a seguir con el ensamble y ya esperamos a ver cómo queda terminado bueno empecé el ensamble muy rápidamente poniendo la chapita trasera también conocida como ayo y después puse la pasta térmica en el procesador por eso que corte porque bueno es muy polémico yo generalmente pongo una gota en el centro y después dejo que se expanda con el propio cooler conecte el ventilador del disipador a la placa base y después ya empecé a atornillar la al gabinete el gabinete ya venía con algunos stands para la madre así que no fue necesario poner ninguno más la atornille y una vez que tenía atornillada la madre por completo ya me dediqué a colocar lo que era la tarjeta gráfica ahí en la ranura pci sin ningún problema después puse por supuesto el tornillo que lleva al costado para sostenerla al gabinete así quedó bien firme bien sujeta recuerda siempre ponerle este tornillo para que quede bien sujeta luego conecte por supuesto el enchufe de 24 pines de la madre de la fuente búsquenlo y después me fijé que la fuente tuviera un enchufe de 6 pines lo busqué también entre el manojo de cables realmente no tuve que tocar demasiado lo que fue el cable management porque ya el día anterior se ve que tenía una máquina parecida y ya estaba como bastante ordenado así que dejé todo como estaba mientras me disponía a enchufar el panel frontal siempre es una labor un poco trabajosa conectar los cables en orden pero ya me conozco de memoria así que realmente lo pude conectar de primera vez con este los ata el disco duro también lo puse muy rápidamente lo atornille con el tornillo como va y ya el ensamble empezaba a tomar forma realmente fue muy sencillo ensamblar en este gabinete porque realmente fue poner la placa base enchufar y ya todo en poco tiempo estaba conectado un trabajo de almacenamiento más que suficiente para instalar un montón de juego el sistema operativo sin ningún problema así que suscriptor con esto va a estar muy pero muy bien después con este el enchufe por supuesto del cpu de 4 pines que la madre trae solamente el enchufe de 4 pines ya que esta madre no es para overclock ni nada así que no hay una refrigerada y no solamente con el enchufe de 4 y con esto ya el ensamble iba tomando forma y ya solamente restaba poner la tapa y nada más honestamente creo que nunca me había tocado armar una máquina tan rápido el hecho de que fuera un kit de gabinete y fuente todo junto simplificó muchísimo la tarea del armado y realmente en creo que menos de 15 minutos 20 ya estaba la pc completamente ensamblada y lista para enchufar y usar se iba viendo cómo queda el resultado obviamente repito que es un pc ultra básico esto se puede incluso pintar hacer algún mantenimiento con el gabinete darle algún color una manito de pintura y hacer un modo casero se puede hacer se puede mejorar mucho estéticamente pero bueno eso también está lindo que lo haga también el suscriptor no que él mismo sea quien le dé un poco de amor a su nuevo pc y digamos lo modé a su gusto como él quiera y le ponga un poco de su personalidad ahí tienen el resultado una pc que creo que quedó bastante prolija repito lo que decía hace un momento fue muy sencillo ensamblarla seguramente la persona que usaba este gabinete tenía un equipo muy similar lamentablemente esta madre al ser muy básica no incorporaba usb 3.0 frontal así que nos quedó el cable ahí suelto pero creo que teniendo en cuenta lo que tenía antes y a lo que pasamos ahora es un salto bastante bastante notable y bueno gente acá la tienen la pc para el suscriptor obviamente que no es la gran cosa yo entiendo que tampoco es una súper pc más de reyes súper bestia y nada pero viendo lo que tenía antes a lo que se pasa ahora yo creo que es una mejora muy sustancial que se va a notar mucho y que bueno esta persona va a poder disfrutar de muchos más juegos que antes a mí la verdad me encanta poder hacer estas cosas me encanta poder ayudar a la gente de esta manera si ustedes son de uruguay preferentemente de montevideo y bueno estar interesados en hacer un proyecto así que yo les dé una mano que yo los ayude lamentablemente no puedo todavía enviar máquinas al exterior del país digo no tengo los medios logísticos y económicos para poder llevar a cabo un envío al exterior y tener que estarlo pagando y eso pero si son de uruguay son de montevideo y tienen una pc viejita que la quieran actualizar o tienen una pc que quieran entregar como parte de pago a mí quizá me puede servir me escriben por twitter síganme en twitter también para estar en contacto directo conmigo y tener un film más constante del canal también quiero decirles que si este vídeo tiene éxito si este vídeo les gusta tal vez hagamos algo así como una sección de armando de máquinas low cost a los suscriptores podría estar muy interesante tipo armando de un pc a un suscriptor y por low cost así puede ser muy interesante pero todo depende del éxito que tengas este vídeo y también depende de ustedes de cuánto lo compartan y de cuánto lo apoyen bueno muchachos déjenme su comentario para ver qué les pareció este ensamble si este vídeo tiene éxito y lo comparten mucho y veo que les gusta puedo hacer una review también del procesador de la 8 digo la tarjeta de vídeo como les comenté ya hay vídeos en internet viendo cómo rinde pueden visitar los canales de mis colegas como les dije antes o ver el vídeo que yo le hice hace más de un año a la r7 260 y que es muy parecida a ésta así que hasta acá llegamos espero que éste les haya gustado que les haya entretenido si fue así por favor apoyen el vídeo con un me gusta para que más gente lo vea recuerde muchachos el sorteo recuerden el sorteo que tenemos por el especial de 40 acá cuando lleguemos a los 40 acá de los auriculares perdón porque yo en el vídeo del otro día dije vincha mucha gente me entendió los auriculares que se van a estar sorteando de la marca marvo de los amigos de marvo cuando lleguemos a 40 acá así que tienen que estar suscritos para participar el sorteo y por supuesto si ustedes son nuevos en el canal los invito a que miren todos los vídeos anteriores y que se suscriban por supuesto no sólo para participar el sorteo sino para estar atentos de todas las novedades armados y contenido que se viene para el canal trato de subir más vídeos más seguidos porque realmente tengo mucho mucho contenido para subir dos cosas que tengo que devolver también y realmente tengo que meterle intentar sacar rápido esos vídeos van a tener la review muy pronto de la vincha que se va a sortear y van a tener también todo el contenido relacionado con la pc china que va a estar súper súper interesante muchachos me despido a todos ustedes les mando un abrazo y los veo a todos hasta la próxima